Muy buenas noches, muy buenos días, quien nos escucha. Estoy muy contento de estar aquí para compartir esto, lo que es lo bonito de la endodoncia. Me presento, mi nombre es Luis Coloma, especialista en endodoncia de Ecuador. Y vamos hoy día a conversar de la práctica, de lo que hago en mi práctica clínica. Me considero un amante de la endodoncia, me gusta mucho, así que vamos a compartir la experiencia que he tenido más que todo con las dimas de Robin Dent, más todo con las R-Shaper. Me gusta que son unas dimas muy versátiles en el conducto radicular. Estamos hoy en día manejando una endodoncia mínimamente invasiva, entonces tienen un taper, un taper pequeño que ayuda a mantener esa dentina perirradicular. Entonces, mira, de acá en Ecuador, vivo en la ciudad de Azogues, esa es la vista de de San Francisco. Es una iglesia donde están los franciscanos. Tiene una vista espectacular, desde ahí se ve toda la ciudad, esta vista justamente es del restaurante de mi cuñado. Y esa es una ciudad hermosa, un clima, a veces hace frío, pero no es tanto para estar con chombo. Como pueden ver, estamos en una camiseta, una camiseta en dos buenas notas, ¿no? Y bueno, entrando a materia, vamos a conformación de conductos radiculares. Saben que el objetivo de la terapia endodontica es conformar, limpiar el sistema de los conductos radiculares para evitar una contaminación dentro del conducto radicular y así evitar una periodontitis apical o a su vez también prevenir que no se forme una lesión, ¿no? Vamos, en la conformación de conductos radiculares tenemos la eliminación mecánica de los tejidos vitales o necróticos. Esto va dado, va a estar dado por las limas. Todas las limas que tenemos en el mercado no tocan completamente las paredes del conducto radicular. Para esto nos vamos a ayudar de un irrigante. Esta conformación que damos al conducto radicular va a facilitar que ingrese el irrigante dentro del conducto. Y a su vez vamos a tener un espacio listo para la obturación del conducto radicular. Y sobre todo, esta conformación debe de respetar al máximo la anatomía del conducto. Tenemos que imprimir esa anatomía en la obturación. No podemos desviar el conducto, causar una transportación, escalones o perforaciones. Tenemos que ser muy respetuosos con la anatomía del conducto radicular. En este punto, vemos que hoy en día manejamos la endodoncia mínimamente invasiva, en la cual las limas ya no son un taper muy grande. Vamos a reducir los tapers. Igual, vamos a lograr trabajar esa zona apical con preparar un poco más de un 25, un 30, un 35, un 40, pero manejando tapers muy pequeños. Cuando teniendo en cuenta de mantener al máximo la anatomía, que la anatomía se puede reproducir. En un estudio comparado que no había diferencia significativa secuencialmente de seguir una 25, 04, 25, 06 o 25, 08 cuando nos detenemos, terminamos nuestro tratamiento endodóntico, pero sí en la resistencia a la fractura de la pieza dentaria, ya que nosotros al preparar el diente, nos llevamos mucha dentina pericervical según el taper del instrumento. Y eso es una forma, un paso para que se pueda dar la fractura de la pieza dentaria. Entonces, vieron que si hay una diferencia significativa cuando trabajamos un taper pequeño 25, 04 a un 25, 08 o un 30, 04 a un 30, 08, se nota que hay la diferencia. Entonces, como quien dice, se aumenta un poco más la resistencia a la fractura en ese conducto radicular. Como podemos ver, tratamos de reproducir la anatomía del conducto en la obturación, manteniendo, de mantener esas curvaturas, teniendo un buen, manteniendo esa primordialidad del conducto y regando constantemente para no lo que se nos logre taponar ese conducto radicular. Vamos, en este, en este punto, algo que considero que es muy importante y son pasos fundamentales, revisamos la terapia endodóntica, es tener claros los conceptos y lo que es la negociación del conducto radicular, el GLI-PAD que hacemos, el prensanchamiento que realizamos a nivel cervical, y este artículo de proteínos lo describe muy bien. La negociación, negociación del conducto radicular, apenas nosotros tomamos la refier del caso, analizamos cómo pueden estar esos conductos, hacemos la apertura, cuando ya eliminamos ese tejido a la cámara pulpar, es importante entrar a una lima diez, una lima ocho, para conocer ese conducto radicular. Esa lima va a ser en los ojos, dentro del conducto, y nos va a permitir si está estrecha esa parte del conducto, hacia dónde se inclina la lima, cómo toma la curatura la lima, y ahí estamos ya negociando ese conducto radicular para posteriormente, después de este paso, realizar un refaire, un prensanchado del tercio cervical. Este prensanchado nos va a permitir directamente librar esos escombros que suelen atrapar a la lima. Si nosotros nos metemos a tomar longitud de trabajo sin previo, sin previamente haber eliminado esas interferencias, seguro nos vamos a tener una lectura mala de la longitud de trabajo, ya que la lima va a estar apretada en ese tercio, y no vamos a saber con qué lima nos vamos a quedar en la vertical. Entonces, tenemos blister de limas, de diferentes sistemas que te pueden traer un abridor, conocidos como los abridores como el SX, por ejemplo, en Protector Universal, o acá, como igual, en Rocky Dental tenemos una lima R, que nos ayuda a preparar ese tercio cervical del conducto. Prueba de esto, ya podemos tomar longitud de trabajo, ¿no hemos terminado eso? Para saber qué lima se nos llega y abrazando esas paredes en la zona pica, donde va a trabajar de correcta manera nuestro localizador. Seguido de esto, muy importante, es el Glypad. Una vez que nosotros tenemos ya nuestra longitud de trabajo, tenemos que darle paso a nuestro Fórmula 1, antes de enviar nuestros limas de conformación, importante realizar un Glypad, un preensanchado de ese conducto. Ya tenemos nuestra longitud de trabajo, bajo, y con una lima, con una lima, no tan, que sea un poco más rígida, nos va a permitir llegar a esa zona pical, para hacer un preensanchado, y posteriormente, ya está la conformación del conducto radicular. Eso conocemos como Glypad. Ahora, diferentes sistemas que traerán esta lima de Glypad separada, o si no, incluida en el mismo sistema del conducto radicular. Bueno, ya podemos conformar. Prácticamente, al rato que nosotros estamos negociando, realizando el reflare, el preensanchado y el Glypad, ya nuestra parte táctil ya se va directamente al motor. Ya lo realizamos con el motor endodóntico, la conformación, y donde te bajó la lima 10, te va a bajar cualquier sistema mecanizado que quieras utilizar. Nos vemos, seguimos manteniendo el mismo propósito de reproducir la anatomía de la pieza dentaria y mantener lo máximo de la estructura de la pieza dentaria con tapers bajos. Ahora, justamente en esta charla, vamos a hablar de estas dimas, de las R-shapers de rojo. Estas dimas, a mí, en particular, me gustan los sistemas secuenciales. Quiere decir que voy conociendo poco a poco el conducto a medida que lo voy preparando. Se utiliza cuando uno comete o está pasando por un escalón, generalmente con una lima que sea de acción única, poco reciprocante, estar ahí. A veces no podemos sobrepasar ese escalón, pero yo haciéndolo con sistemas secuenciales, se puede lograr tratar ese tipo de problemas. Aquí Ronnie nos presenta las R-shapers. Estas son limas martensíticas, son de aleación Gol, en la cual nos presenta un, nos va a dar un blister de, nos va a entregar un abridor, que es una lima como la S-X. Vamos a tener una lima para el iPad, vamos a tener ya una lima de conformación 20-04, una 25-04 y una 30-04. Podemos manejarlas a velocidades de 30 a 350 revoluciones por minuto y en torque de 2 puntos, de 1.5 a 2 newton la del iPad y de 2.5 a 3, la de la lima abridora, la S-X. Ya que necesitamos la mayor masa, vamos a necesitar mayor torque del instrumento. Cuando ya estás familiarizado con el instrumento y con igual con sus diferentes sistemas, puedes jugar con las velocidades y el torque. Yo las manejo tranquilamente este sistema a 350 y a 2.5 de torque. Entonces, yo puedo trabajar tranquilamente todo el sistema dentro de ese rango y se van a comportar de buena manera. Es un, es un instrumento que tiene un corte triangular, de triangular convexo. No te permite mucho atornillamiento dentro del conducto regular, ya que el pitch es separado a medida que va aumentando. Entonces, eso no te va a dar el atornillamiento que te succione el instrumento dentro del conducto radicular. Son limas martensíticas que se van a precurvar, tienen control de memoria. La lima de GlidePad no es tan martensítica. ¿Por qué? Porque es una lima que necesitamos mayor rigidez para que pueda realizarse ese, ese, ese prensanchado del conducto para que las demás puedan pasar tranquilamente y puedan realizar su trabajo. Mira, acá tenemos un video. ¿Cómo se precurva la lima? ¿Cómo queda? Por lo que es una lima martensítica, control de memoria. Entonces, vemos, a veces tenemos problemas con pacientes que no pueden abrir mucho la boca. Entonces, también, que son piezas, siete u ocho, muy posteriores, que tenemos que inclinar demasiado el contrángulo para poder lograr ese objetivo. Las limas que ya se pueden controlar en la memoria, podemos precurvar e ingresar. Entonces, algo que se hace, vemos la lima de GlidePad, a veces no se precurva mucho, pero con aire frío podemos precurvar antes de que ingrese a trabajar al conducto radicular. Bueno, como te dije, este es un gol y el color de los, de los diferentes nitis se da igual por el nivel de temperatura que llega el óxido de titanio. Y podemos ver como la blu, o sea, solo es el nivel que llega cuando tenemos el tratado térmico en este momento y al nivel de la fabricación, según la temperatura que llega, te va a dar el diferente color a las limas. Es porque hoy ya tenemos ya limas en un solo aleación que presentan diferentes colores, multicolores. Esta lima te permite, por el corte triangular que tiene, mantenerse céntrico en el conducto radicular, no te deforma la anatomía, no te va a dar transportación, igual hacer limas más martensíticas, no es que te hay que entrar, y tras mucho tiempo puedes lograr transportar ese conducto, ¿no? Entonces, lo ideal es mantener la anatomía en el conducto radicular. Podemos ver cómo se mantiene la curva. Mira, una secuencia, cómo trabajamos. Dirigación es fundamental, negociación del conducto radicular, vamos conociendo, previo que lo conocemos, utilizamos una, una lima, el abridor. Vemos a cuánto lo estamos utilizando, y entra directamente a trabajar hacia la pared, no de peligro, para después de esto de aquí, tomar nuestro longitud de trabajo. Irrigación constante, tomamos, establecemos nuestra longitud de trabajo, y ahora vamos ya a pasar a la preparación con glipad. Medimos, vamos con esa lima, glipad de una punta quince, con taper de dos, de dos por ciento a cuatro por ciento variable, y nos va a dar ya ese prensanchado para pasar a la conformación del conducto radicular. En la conformación del conducto, vamos a decidir, ¿a qué lima vamos a llegar? Esto nos va a dar nuestra lima con la que tomamos la longitud de trabajo, ¿no? Es una diez, tranquilamente me puedo quedar un veinticinco, un treinta cero cuatro, si llego un quince, puede ser un treinta y cinco, un cuarenta, según también la curvatura, el radio de curvatura que va a tener en su zona pical. Irrigación constante, siempre, siempre, cada vez después de cada instrumento, mecanizado, es importante mandar una lima para recapitular y saber que estamos dentro del conducto radicular. Esto podemos ir a medida que vayamos atendiendo mayor entrenamiento, mayor experiencia, ya en las limas, en las limas de conformación, como el de la F de la S1, S2, o de la S2, S3, ya se puede obviar este paso, porque ya quedemos del espacio abierto. Realmente se siente el golpe al pasar de la lima de Glypad, al S1 se siente un golpe un rato, si no bajas en tres veces, y riga, y vuelve a intentarlo otra vez, no hay por qué desesperarse. Ahora tenemos este caso acá, un molar inferior, vamos a la radiografía, vamos a hacer el tratamiento de nodo antico, clasificado, eliminamos todo lo que es la restauración, parte cariosa, y tomamos la actitud de trabajo, cuatro conductos, todos con limas diez, tomamos la actitud de trabajo, y mira, cómo está la conformación de la apertura, localizamos los conductos mesiales, conductos distales, preparamos, y algo típico que a veces lo que nos da la ventaja de hipoclito de sodio es de efervescencia dentro de ese conducto radicular, entonces lo cual nos puede indicar la presencia de un conducto más, de ismos, generalmente ya esto me pasó, noto ya la parte del protocolo de radiación final cuando ya había preparado todo que seguía efervescente, entonces nos ponemos a buscar, y localizamos el mesio medial, aquí preparamos los conductos con S3, y el mesio medial con una S2, y obturamos tranquilamente los conductos radiculares, manteniendo, imprimiendo la anatomía original del diente. Entonces, cómo manejamos, hablamos al inicio, la negociación del conducto radicular es fundamental. Apenas llegamos, realizamos la apertura, localizamos el conducto, negociar, conocer ese conducto, que sean nuestros ojos dentro del conducto radicular, la sensibilidad táctil es fundamental, el lima 6, 8, 10, muy importante. Luego, un abridor, en la cual nos va a permitir limar esas, eliminar esas interferencias, y ahí sí, podemos tomar longitud de trabajo. Una vez establecemos la longitud de trabajo, enseguida ya pasamos a una lima de Gly-Path, no hay necesidad de mandar una 15, tranquilamente ya estamos con un sistema mecanizado, vamos a esta lima que tiene una punta 15, de un 2, de 2 o 4% variable, luego ya seguimos con limas de conformación, vamos a una lima de 20, 20, 04, una lima 25, 04, y pasamos a la lima 30, 04. Aquí tranquilamente podemos ya quedarnos en la preparación para mandar a la obturación, ¿no? Como vemos aquel caso, cómo lo resolvemos con la apertura, tomamos la longitud de trabajo, esto es la negociación, vemos cómo queda nuestra cámara limpiecita, y vamos a la obturación con los conitos de buta percha, cemento, y cortamos, y mantenemos lo que es la anatomía de la pieza dentaria. Activación del irrigante fundamental, más adelante vamos a hablar de esto. Mira acá, tenemos segundo molar, molar inclinadito, característica de segundo molar, conducto en C, que necesito ya aquí un instrumento que me permita hacer un brush dentro del conducto, un barrido, ya que nosotros aquí no es que vamos a establecer conductos, si no hacemos conductos, nos vayamos, vaya bajando la lima, entonces necesito una lima que me permita hacer ese brush, sin deformar mucho el conducto, entonces ideal, unas limas más autensíticas, que se pueda, también por la apertura, una lima que se pueda precurvar, lo que me permite el reshaper, particular, con este blister yo tengo mi abridor, tengo mi lima de gray pad, y tengo las limas de conformación, en un solo blister, entonces, la SX se puede precurvar, precurvas, localizas previamente de la negociación del conducto que hemos hecho, ¿no? Luego tomamos longitud de trabajo, para pasar seguido a la obturación del conducto, manteniendo la anatomía de dichos conductos. Nos quedamos en un 30-04, mira cómo te preserva la curvatura de la pieza dentaria, la doble curvatura que hay aquí, te sigue preservando, no te deforma, siguen ahí, o sea, llegas, es llegar apicalmente y salir, ¿sí? Aquí, conductos de NC, sabemos, ni un sistema toca todas las paredes del conducto regular, como vimos al inicio, aquí importante la irrigación que vayamos a revisar en este tipo de casos. ¿Cuál es la incidencia de los conductos de NC? Segundo mal, 40%, ¿no? Está muy presente, y tenemos que tener el conocimiento de esto para poder resolver los diferentes casos clínicos. Tenemos también incisivos inferiores. Los incisivos inferiores son dientes que presentan una variedad atómica. Cuando tú tomes, cuando se toma una radiografía y ven que pierde la luz del conducto, como que se pierde radiográficamente, quiere decir que tiene un conducto más, es un signo clínico, signo radiográfico que observamos, así que tuvimos que hacer el tratamiento endodóntico de esta pieza dentaria, y el hecho que hablamos de ser mínimamente invasivos, no tiene por qué realizar una apertura grande para sacrificar estructura en la pieza dentaria, si no tenemos que tener conocimiento y tener el armamento necesario para poder resolver este tipo de casos. Entonces, en este tipo de casos, cuando sé que hay, ya me dan los indicios de presencia de los conductos, generalmente no me preocupo en localizar todavía el conducto que falta, si no me centro en el primer conducto, generalmente uno cae en el conducto vestibular, preparamos ese conducto vestibular, lo instrumentamos, ¿ya? Y con full irrigación, y esa irrigación te va a dar señal de dónde sale el otro conducto, igual al rato que toque buscarlo con la lima 8, lima 10 precurvada, al tener ya preparado el conducto vestibular, no vas a cometer el error de caer en el mismo espacio, si sientes, ingresas con la lima y sientes que se va flojita la lima, quiere decir que estás en el conducto vestibular, entonces deberás recorrer más la lima, orientarte bien dentro de la pieza dentaria para localizar este conducto. Entonces, mira, colocamos, avanzamos de enganchar, ingresamos, ingresamos, ingresamos y tomamos una relación para confirmar que estamos y también podemos ver cómo es la anatomía y nosotros tenemos que preservar esta anatomía de la pieza dentaria, no tenemos por qué llevarnos mayor estructura. Utilizamos instrumentos conservadores. Y mira, si ves, si te das cuenta, mira la apertura que hicimos, en este caso una apertura pequeña, pero manejándonos con instrumentos que van a poder trabajar de eso, no se van a sobreestresar dentro de ese espacio del conducto radicular. Hacer la obturación, trabajamos con la lima, finalizamos con una S3-3004 en el conducto vestibular y una 2504 en el conducto lingual. Entonces, igual, con hitos 3004, 2504 adaptados y cemento para poder llenar tridimensionalmente ese espacio del conducto radicular. Presencia de esta variedad anatómica, un 16%. Tenemos otro caso, en el cual podemos ver un molar, molares grandes, de gran tamaño, generalmente 23, 24 milímetros suelen ser muy complejos, porque si utilizamos instrumentos que tienen mucha masa, podemos provocar una fractura del instrumento. Entonces, aquí es importante, en un tip clínico, dientes con no mucho tamaño, podemos tranquilamente manejar una punta apical bastante amplia, como también dientes muy largos, tratar de no preparar mucho, ya que esto puede llevar a un sobreestrés del instrumento. Entonces, tenemos aquí una pieza, un primer molar inferior, observamos radiográficamente, signos de calcificaciones, todo de aquí. Cuando estás ahí, frente a una calcificación, primero, como todo paso en el doncia, es eliminar la restauración y tejido carioso. Si eso no te avanza a llegar a esa zona donde puedas ver signos de ese cuarento pulpar, tienes que guiarte céntrico, ya, y acuérdate de la ley de la centralidad, es que el piso de la cámara pulpar suele estar al mismo nivel de la unión cemento-esmalte. Entonces, mides la coronita, entonces tienes que guiarte por sí, porque si te llevabas más allá, puedes causar una perforación. Desde acá, ingresar, eliminar los sistemas de ultrasonido, la cual nos va a permitir eliminar esas calcificaciones de cámara pulpar. Y podemos localizar los conductos. Importante utilizar hipoclorito al cinco punto cinco veinticinco por ciento, que te ayuda a tener bastante visión, si tiene, tenemos sangrado, mucho sangrado en la cámara pulpar, una limita diez y apenas ingresa unos dos, tres milímetros de la zona donde estén los conductos, ya suele parar ese grado, ¿por qué? Porque ya vamos eliminando ese giro. Entonces, para que tengas mayor visión, una vez tengas mayor visión, y entrar a preparar netamente ese conducto. Entonces, aquí, importante, volvemos, la negociación que hagamos a ese, a ese, a ese conducto radicular. El conocimiento de la anatomía, tenerlo muy presente, ¿sí? Analizar bien, planificar el caso, es importante planificar el caso, ¿no? Cuando se trata de buenas a primeras de tratar un diente sin planificar el caso, ¿no? Tener todas las herramientas disponibles para poder sacar adelante. Entonces, una vez que conocemos el diente, negociamos, preparamos el tecio cervical. Ahora me dices, todo el instrumento, toda esta parte activa, ingresa, no, no va a ingresar a la parte activa, ingresar unos tres, cuatro milímetros de esa parte activa de ese instrumento, ¿para qué? Si yo ingreso todo, voy a estarme llevando mucho tejido periódico. Y aquí solo queremos dar un leve pincelazo a estos, a esa, a ese poco de estructura que me puede mostrar una interferencia, o que mi lima se queda atascada, y me vaya a dar, vaya yo a tener una mala lectura de trabajo, porque por la lima bajada atascada, yo voy a pensar que ese conducto está súper atrésico, y el conducto se va, va a estar atrapado netamente esa lima en el tercer cervical. Entonces, yo solo quiero que trabaje los primeros tres, cuatro milímetros de mi lima abridora, no tenemos que irnos más allá. Ahora, en índices anteriores, sí, porque ni yo ingreso más, voy a preparar netamente la parte del conducto que está mostrando, que, que vamos a tratar. Luego, de tomar nuestra longitud de trabajo, ya vamos con una lima de gray pad, que ingresa, a donde ingresa, una vez que ingrese mi lima diez, va a pasar mi lima de, de gray pad, va a llegar esa longitud de trabajo, y ya me va a dejar el espacio para que venga ya mi lima de conformación. Esta me va a dar pase ya que vaya mi fórmula uno, y trabaje por completo ese, esa parte del conducto radicular. Y como te dije, al inicio, el, la, la lima, la, la R, el, pasar de esta lima gray pad a la S1, se siente realmente cómo trabaja la lima. Luego de la S1 a la S2, realmente pasa como un cuchillo en la mantequilla, no se siente lo que trabaja, una veinticinco cero, una veinte cero cuatro, una veinte cero cuatro. Ya, y de la veinticinco cero cuatro a la veinte cero cuatro, no la vas a sentir nada. En vez de decir, ¿y cómo yo decido eso? Decide, decidimos curvatura, tener en cuenta la curvatura que presenta la pieza dentaria, ¿ya? A mayor curvatura no puedo darle mayor, mayor diámetro apical, sino ya siento que se me queda el instrumento, y ustedes cuando estén bajando con el instrumento, van a sentir cómo no baja, incluso el motorcito, cuando llega cierto torque, te va a pitar, ¿ya? Entonces, igual, analizando, cuando tomas tu ruptura de trabajo, tú ves a la lima que tomaste el ruptura de trabajo, evalúas esa curvatura, ¿sí? Pues mira, una vez ya preparado, capturado, vemos cómo confluyen esos conductos mensiales, ¿no? Y eso te hace acuerdo de la clasificación de Bertucci. Aquí, ¿qué te dice Bertucci? Es una clasificación tipo dos, cuando se hacen dos conductos y termina en uno, también tenemos tener ese conocimiento. Obviamente, puedo cometer el error de bajar, que baje un conducto, que baje el otro lima y los dos lleguen a un lado, y hacer que una lima sube un estrés al hacer una doble curvatura. Entonces, aquí, es importante ver qué lima te baja limpiamente a la longitud de trabajo, y qué lima te hace mayor resistencia, para que decidas cuál va a ser la que va a bajar a la longitud de trabajo, y cuál va a ser la que se pueda cruzar. Entonces, ¿cuál es da? Se presenta este tipo, esta clasificación de Bertucci, en la raíz inicial de los molares inferiores, se presenta un veintiún por ejemplo, ¿no? Importante, de negación importante en estos casos. Mira acá, tenemos otro caso, paciente, mira, tenemos la lesión, lesión grande, paciente con un proceso crónico, la cual aparecía la fístula, desaparecía la fístula, aparecía la fístula, desaparecía la fístula, buscó atención, llama la atención también esta fisurita, a nivel coronal, la cual exploramos, vimos que no se iba más bien, entonces la paciente sabía que aquí necesita un recolomiento cuspidio, pero primero tenemos que encargarnos de resolver ese problema endodóptico, de eliminar las baterías que se encuentran dentro del conducto radicular. Vemos las lesiones que están claramente definidas de las tres raíces, y si hablamos de un molar superior, sabemos que entramos a ese molar superior buscando cuatro conductos. tenemos aquí la lesión palatina, la lesión intestinal, y la lesión mesial. Tomamos una, por la, siempre algo de, una fístulaografía, por la fístula, y vemos a qué parte se va, directamente se va a la parte interna de la raíz mesiovestibular, y que tenemos esa raíz, vamos a ver los dos conductos, el MB1 y el MB2. Entonces, realmente, como en los, en los dientes que te presentan variedad anatómica, yo ingreso a estas piezas dentarias localizando tres conductos primero. No me preocupo en el MB2, aunque ya lo ve al inicio, lo dejo nomás de ahí, ¿para qué? Para seguir trabajando los tres, y al final ver si se unen una vez que trabaje el MB2. Igual, con mucha irrigación, si es que no aparece a primera vista, a veces ya el ojo como que ya está entrenado, y apenas abre, ya lo, ya lo ubicas dónde está, pero hay veces que no, hay veces que está tapado, está con una ligera calcificación arriba, entonces, ya, pero ya nosotros tomamos esas señales, esas pistas que te dan, una pista que te va a dar también el, el, el hipoclorito de sodio, y te va a dejar, te va a dejar localizar ese MB2. Entonces, mira, otro tip aquí que quiero compartir, a veces cuando hagamos la fisiografía, podemos, para que ese cono no se venga, porque suele pasar que le colocan el cono, van a tomar la radiografía, y el cono ya no está. Tú lo puedes fijar con top down, a nivel de la corona, y este ya vas a tener la, fijo ese cono, para que no se te pueda desplazar por la, por el carrillo del paciente. Entonces, mira, acá tomamos lo que tú de trabajo, establecemos, previo a esto, siempre, negociación, o sea, conductos necróticos, siempre abrimos irrigación a full, a full, a full, con hipoclorito de sodio, ya comenzamos la neutralización del conducto radicular, antes que ingrese una lima, ese conducto y esa cámara de estar inundada por hipoclorito de sodio. Yo manejo eso, ya sean vitales o sean necróticos, siempre hipoclorito de sodio, irrigación constante. Entonces, localizamos los tres conductos, necio vestibular, disto vestibular y conducto palatino, y aquí ya dice ya mi preparación, mi preparación de tercio cervical, ¿para qué? Para tener una buena lectura de mi localizadora pica, ya que el localizador necesita entrar ese conducto raspando las paredes, tocando esas paredes, para que tengas una buena lectura. Si ingresamos una lima a ese conducto y está flojo ese localizador como loco, no te va a dar una buena lectura. Y si hablamos que las calcificaciones se dan en sentido coronapical, vamos a tener mayor estructura, vamos a tener ese tejido pulpar calcificado, seguramente en el tercio cervical, y nuestra lima se va a quedar atrapada ahí, y nos va a dar una mala lectura al rato de tomar las, el, la longitud de trabajo. Entonces aquí, importante preparar ese tejido cervical, como lo habíamos definido al inicio. Entonces, seguimos, lima diez, la precurvada de la lima, entonces, fundamental, toda lima, la lima diez, la lima, que tenemos que entrar precurvados al conducto radicular, para lograr sortear esas, esos retos anatómicos, precurvando la puntita de la lima. Toda lima debe entrar precurvada al conducto radicular, sus líneas manuales. Si no precurvamos, vamos a procurar que se forme un escalón. También, no sé si les ha pasado que están bajando al conducto y están con el localizador conectado y ya no baja. Entonces, aquí se recomienda, retrocedes un milímetro, como sabes, cuando tienes la rayita negrita, sabes, al tercer lado está la curvatura, retrocedes un milímetro, unos dos, giras ligeramente, tomas otra vez la luz de estos grupos, ¿Sí? Para orientarte dónde está esa parte del conducto que sigue y él, ahí, ya te va a marcar el localizador aplicado. Y acá, como podemos ver, ya, seguido de esto, ya hacemos la preparación, la conformación del conducto radicular. Donde baja mi lima 10, va a bajar mi mi sistema mecanizado. Entonces, de la lima 10, ya me saco, ya me salto a la lima de Gleipat y seguido ya las limas de conformación. Aquí nos quedamos con la C3 y una, una cuarenta cero cuatro de la disparatina. Seguido de esto, tengo que buscar el MV2. Ya, esa cámara está limpia, vemos la acción del hipoclorito de sodio. Entonces, comenzamos a buscar el MV2, ya lo localizamos. ¿Cuál? Bajamos, lima ocho, lima diez. Aquí lo que se hace es colocar un cono de gutapercha en el conducto mesio vestibular para ver si se cruzan estos, estos dos conductos y lograr que se cruce y se unen, se unen, se unen, se una producción dos uno. Entonces, ¿Qué es lo que hago? Cono de gutapercha y mandamos en otro, para el otro conducto, la lima ocho o diez. Una vez que vemos que no se cruza, ya que el cono queda adaptado, como lo queda enganchado, con cuanto vamos a ver, para confirmar la anatomía que tiene y procedemos a la preparación de ese conducto, ¿No? Generalmente, eh, se cruzan y pues hacemos aquí, preparamos y vemos. Entonces, aquí nos quedamos tranquilamente en una S2, grado, al grado de curvatura que tenía la pieza alimentaria. Importante, la irrigación, o sea, ya estamos hablando que somos mínimamente invasivos al momento de realizar, eh, la conformación del conducto radicular, utilizamos instrumentos que no son de mucho taper, ¿Ya? Y los instrumentos, sabemos que aunque no tocan todas las paredes del conducto radicular, es importante la irrigación del hipoclorito de sodio. La irrigación de la, en la terapia de la óptica, en este caso me gusta lo que es el hipoclorito de sodio, uno de esos es, ¿Por qué? Porque disuelve tejido orgánico, excelente, tiene una capacidad antimicrobiana muy buena, entonces, cuando yo estoy realizando la terapia endodóntica, lo que es la instrumentación dentro del conducto radicular, lo que estoy, la de, eh, estoy, paso de la IPAD, paso de cada lima mecanizada, instrumentamos con la aguja convencional. Cuando ya llego a mi protocolo de irrigación final, saco mi aguja convencional y utilizo esta agujita de aquí, que se llama la aguja irreflex, ¿Ya? Como son, los conductos no son rectos, tienen curvaturas, se me han recalado que a veces la aguja no te baja a donde quieres que, que, que logres su acción, o a veces tienes que ser una ligera fuerza para que esa aguja se logre precurvar y bajar en esa partecita, ¿No? A una maravilla las, las puntas de irreflex, en la cual te va a permitir, como son puntas plásticas, bajar a tu longitud, que estás manejando la aguja de irrigación, ya sea dos milímetros de la longitud de trabajo, y hacer que tu irrigante trabaje en esa zona. Estamos haciendo ya la derivación mecánica, química del conducto radicular, ya junto con la mecánica, y hacemos esa irrigación. Y después de esto, tenemos que activar ese irrigante, porque yo estoy teniendo, ya tengo mi espacio preparado, ya tengo mi conducto preparado antes de la estructuración, entonces yo quiero que mi irrigante trabaje ahí. Hoy en día, los temas mecanizados nos ahorran mucho tiempo en lo que es la preparación del conducto radicular, pero ese tiempo hay que invertirlo en irrigación de ese producto. Entonces, ¿Cuál es el protocolo de irrigación final que hay en el que son? Tres, luego de irrigar el último, utilizamos tres de mL de 17 por ciento por un minuto, luego activaciones de hipoclorito de sodio, tres activaciones de activación por veinte segundos, y con esto, o un lavado final con hipoclorito, y esta parte la hacemos lentamente con las irreflex, ya, en toda pieza dentaria, con irreflex, tranquilamente, irrigomolares, morar son curvaturas, debe ver cómo baja suave esa es esa punta de irreflex, y va a dispensar el irrigante en la zona donde queremos que haga su trabajo. Seguido de esto de aquí, la irrigación, la activación de dicho irrigante. Me gusta mucho la activación sónica con esta punta EDI, también sé que la marca Cicada vende una punta similar a esta, que se conecta al cavitrón, y te va a activar ese irrigante. Entonces, si decimos que el conducto radicular, netamente, toda lima no toca todas las paredes, nuestra activación del irrigante nos va a ayudar muchísimo en ese punto, ya, nos va a ayudar mucho. Mira, vea, aquí el instrumento, en este de, en este libro, Saúl de Deus, de conformación y limpieza del conducto radicular, mira, el instrumento solo toca el cuarenta por ciento del conducto radicular, el otro sesenta, va a estar encargado, lo que es la irrigación, la activación del irrigante. Entonces, acá activamos tres ciclos de veinte segundos con el hipócrita de sodio, va a estar ese conducto radicular, listo para la obturación. Acá está la punta sónica, la activación sónica es más fácil cuando lo aumenta la oscilación, el instrumento y el ámbito, es decir, que no se mueva mucho ese, el bastador plástico, sino directamente centro, pero que aumente la oscilación, o sea, sin, sin que se vaya demasiado, sin tener mucha amplitud dentro del conducto radicular, y es una maravilla dentro de la instrumento, de lo que es la activación del irrigante, lo estoy trabajando mucho, gusta, se comporta de buena manera. Entonces, mira, acá, ya para la obturación, podemos ver, cemento H+, utilizado, los conitos, ya, como manejo, con único, más adelante les aviso, como les voy a comentar, como hago, mira la curvatura del MV2, por eso nos quedamos en un S, en un S2, una visualizada, podemos ver cómo está, y vamos, otra, una visualizada, vemos cómo está ese cónducto aquí, vemos las sesiones más claritas, cómo se comporta, cómo está ese instrumento ahí, cómo está trabajando, llegamos, instrumentamos, sí, utiliza medicación intraconducto si manejamos medicación intraconducto. Generalmente, en estos procesos crónicos, el conducto no suele estar seco, ¿ya? Una de las condiciones para obturar el conducto radicular es que el conducto esté directamente seco, si no, hay que dejar una medicación ya para que nuestro cuerpo ya comience a trabajar, y ahora si esa medicación funciona, no funciona en cuanto de mucha tela que cortar, pero aquí ya nosotros, al hacer la preparación químico-mecánica del conducto radicular, que limitamos a esas bacterias que están dentro del conducto, ya no va a haber toxinas que están en el conducto y por ende, en nuestro cuerpo, va a dar paso a la reparación. Entonces, cuando vemos en la cientita, ya el paciente ya, eso está, el paciente uno, estará sintomático, ya no va a estar, ya no vamos a ver la fístula, el conducto va a estar seco, y ya vamos a dar paso a nuestra obturación. ¿Qué nos dice? Mira, la preparación químico-mecánica debe ser considerada la parte más importante del tratamiento endóntico, porque además de preparar el espacio para la adecuada obturación, elimina el factor causal de la infección del conducto. El factor causal, ¿cuál es? La bacteria. Y me dice, mira, tú mandas antibiótico, preparar a la vez sería casi muy, muy claro, solo manda antibiótico con el paciente totalmente dematizado, con una carácter ahí en un estado totalmente agudo, ahí manda antibiótico, ¿ya? O sea, un estado febril, pero de ahí, ¿no? O sea, ya una vez que se abre, se elimina el factor causal, drena, pasa, ya baja esa sintomatología en el paciente y no hay necesidad de eso. Netamente, nosotros eliminamos las bacterias químico y mecánicamente. No hay por qué mandar antibiótico terapia al paciente. Vamos, esto lo hicimos en marzo del dos mil veintidós, mira cómo está, puntas treinta cero cuatro en la raíz mencial, raíz distal treinta cero cuatro y la raíz para la tienda F, una F con una cuarenta cero cuatro. Entonces, mira, y me dice, pero te fue un poco de cemento, ¿cómo puedo controlar? Estoy utilizando un cemento que es directamente tiene, tiene fluidez al momento de octubre, se va el cemento, sí, también puede ser resultado de la buena permeabilidad que tuvimos en el conducto radicular, la activación desirrigante, pero se fue, a veces ahí, ahí también se te va conductos laterales y ahí no lo vemos feo, ¿no? Pero acá, ya, se nos va un poco, pero es un cemento que es biocompatible, se va a comportar de buena manera. Mira acá, el control, tenemos a un año, mira cómo la lesión ha reducido considerablemente, pacientes asintomáticos, sin lesión, ya no se presenta fístula, si te pones a seguir, mira, ese ligamento frontal ha bajado, ya se, ya no está tan engrosado, la lesión que estaba al inicio, que estaban bien definidas, han desaparecido. Entonces, mira una angulada, vemos la angulada, te acuerdas, mira, la lesión que había en el área de la fúrgica, puedo decir que ya se había llenado de huesito ahí. Vamos, damos paso a la formación de huesito dentro de ese, del diente que necesitaba, eliminando lo que es el factor causal, que son las bacterias dentro del conducto radicular, y las vamos a eliminar química y mecánicamente. vemos otro caso, igual, una lesión grande. Las bacterias cumplen un papel clave en el desarrollo de enfermedades pulpares y periapicales. Aquí, o sea, los nuestros enemigos son las bacterias de la cadena. Un incivo lateral superior, una curvatura de cierto grado compleja, si no manejamos bien esta curatura, ese diente se puede ir a una cirugía, a picarlo, o a su vez va a ser el fracaso de mi tratamiento endoáutico, ¿sí? Entonces, igual, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Es, realizamos la apertura, la negociación de ese conducto radicular, voy, voy entrando, vemos cómo esta forma se ve amplia, recordemos que hay que ver también el, el otro, el, el otro campo del conducto, ¿no? A ver cómo está, recordemos que no es que solo tiene la, la, ese diente, la curvatura hacia distal, sino tiene una curva, una doble curvatura hacia aparatismo, hacia vestibular. Entonces, tenemos que ir reconociendo ese conducto. Irrigación, irrigación constante, abundante irrigación, neutralización del conducto radicular, que se anima, en vez de estar arrastrando bacterias, más la conducta radicular, ya ir arrastrando algo de irrigante, y ya ir bajando esa carga bacteriana. Aquí sí, mira, tenemos el espacio, ya le conocemos, vemos cómo está, utilizo, según ya, después, la longitud predeterminada, lo que yo sospeche que tenga, utilizo mi, mi abridor. Seguido, vuelvo a decir, full irrigación de hipoclorito de sodio. Vamos, tomamos longitud de trabajo, y ven, vamos con una lima, llegamos tranquilamente a esa zona aplicada, donde está el punto de, el problema de la pieza dentaria. Vamos, mi lima, mi, mi ese, mi, mi, mi lima de gray pad, me va a dar la, el prensanchado, para yo tranquilamente llegar con mis limas de conformación. Irrigación constante, siempre irrigación constante, irrigación hasta cuando no estemos haciendo nada, irrigen. Y vamos ya, limas de conformación, S1-2004, S2-2504, y S3-3004. Por eso ya tengo preparado mi conducto. Y vamos a dejar una medicación de intraconducto. Utilizo calcifar, de la, calcifar hidroxido de calcio, y viene preparando la jeringa, y entonces utilizamos, dispensamos del conductor. Llevar el, 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 el hidroxido de calcio es bien complejo al conductor radicular. Me suelo ayudar, debiendo activator, también de la punta sónica, para llevarlo también con una aguja dispensadora, para dejar en el conductor radicular. Si es difícil llevarlo, también va a ser difícil sacar, entonces hay que enfocarnos bastante al rato de la segunda cita, que venga ya el paciente, ya que ese paciente esté sin sintomatología, y también asegurarnos de realizar un buen protocolo de irrigación, protocolo final, para lograr sacar ese hidroxido de calcio, recapitular con nuestra última lima, para remover ese hidroxido de calcio. Entonces, irrigación constante, activación del irrigante, ¿ya? El uso combinado del EDTA y el propósito es un método eficaz para eliminación del smilayer, que es el smilayer, es del odito que se forma, que va a taponar los túbulos de incinerios, y a su vez, en esos túbulos pueden quedar restos de, restos de tejido, bacterias, donde van a ser, van a colonizar, y van a seguir produciendo la enfermedad. Entonces, importante eliminar este smilayer, ¿para qué? Para que queden mis túbulos abiertos, y ahí sí, con la activación que hagamos del irrigante, ese irrigante puede penetrar un poco más de los túbulos, y eliminar algo en algo a las bacterias, ¿no? Bueno, volvemos a ver nuestro protocolo de irrigación final, que ya hablamos, EDTA, dieciséis por ciento, un minuto, hipoclorito, en tres ciclos activados de veinte segundos. Llevamos el conito, cono único. Ahora, mira, aquí hay un problema, nos toca adaptar conos, nos pasa con todas las marcas, entonces, tengo unas reglitas para adaptar, adaptar conito, coges una punta, veinticinco cero cuatro, o treinta cero cuatro, le mira si es realmente, si la punta te cumpla veinticinco, ingresas, y con hoja de bisturi, vas a cortar al ras, para que ya tenga tu punta en el tipo cero cuatro. Entonces, ahí, utiliza cemento, cemento H+, o si tiene cemento biocerámico, mucho mejor, y inyectamos, mandamos al conducto radicular, y hacemos un corte. ¿Con qué corto? Con los pluggers de MASH2. Estos pluggers tienen las partes paralelas, ¿ya? No son muy icónicas, entonces evitas mucho, pero rato, estar cortando, se te venga el cono pegado en el corte, entonces, aquí al tener un corte más paralelo, vas a lograr una buena compactación de la luta percha. Mira cómo está el corte, a qué altura dejamos el corte para que la pieza de tarea no descambie, y posiblemente ya que hagan su restauración, y a los controles. Cuando, son conductos muy amplios, el MASH2 me baja, estos pluggers me bajan totalmente, este tercio, unido en el tercio medio de composición apical, entonces me toca inyectar luta percha, tranquilamente, cortamos ahí e inyectamos luta percha, suele pasar en las raíces paratinas, en incivos centrales, en las raíces distales inferiores, suele pasar, entonces, cogemos, inyectamos tranquilamente luta percha en estas pistas dentarias. Entonces, mira, estemos en el dos mil veintiuno, mira la lección cómo está, mira el dos mil veintitrés, mira la continuidad del ligamento periodontal, una punta treinta cero cuatro, con lo que trabajamos apicalmente, y cómo logramos devolver la salud a esa pieza dentaria. Treinta cero cuatro, en esta lección, una lección grande, y manejamos una buena curvatura de manteniendo la anatomía en esa pieza dentaria. Pasamos de esto a la preparación. Ahora, mira acá, tenemos otra pieza dentaria, piezas de los veintitrés milímetros son piezas que tienen mucho cuidado, si encima sumamos también que presentan calcificaciones, vamos a tener conductos atrésicos, en la reducción tenemos la limita, pero eso nos puede dar una, no nos da la imagen volumétrica. Entonces, la lima puede ser muy, nos puede costar mucho trabajo en lograr alcanzar la longitud de trabajo. Entonces, aquí, primero, eliminar el carioso, localizar la cámara, una vez que localizamos la cámara, hacer la preparación del, la negociación de ese conducto radicular, ya sea con la lima diez, que bajemos los primeros milímetros, la lima ocho, y según eso nos va a ir diciendo, mira, el conducto está muy atrésico, con la lima diez nos está trabajando, todo es, nos vamos a saber a qué nos estamos enfrentando. Pues aquí, a realizar lo que es el perfrar, el prensanchado cervical te ayuda bastante, y segundo, a localizar los conductos, aquí localizamos dos conductos en inicial y dos conductos en inicial, dos conductos en inicial. Entonces, preparamos, una vez que preparamos el conducto más, el más amplio, con una red triangulada, nos soltaba el otro, entonces queríamos ver si esos conductos se cruzaban, ¿sí? Pero no terminaban de forma independiente. Ahora, ¿qué pasó acá? En el conducto, en los conductos iniciales, yo bajé tranquilamente el conducto vestibular, pero el conducto lingual tenía como un, como un escalón propio de la anatomía del diente. Como bajé ya, yo bajé a unos, estaba bajando a unos trece milímetros, ya no bajó más. Entonces, eso me daba a entender que hay un escalón ahí. Entonces, ¿cómo vamos a sobrepasar escalón? Para sobrepasar escalones debemos tener mucha paciencia, demasiada paciencia, y los endodoncistas somos bendecidos porque la paciencia es lo que más, lo que nos sobra, ¿sí? Entonces, acá, con una lima ocho, debemos recurrar esa puntita, acordarte de la anatomía de la pieza dentaria, cómo está puesta esa anatomía, y según eso, comenzar a, a, a trabajar en ese conducto, ir bajando, precurvas, entras, sales, entras, y sales, vas girando con paciencia, hasta que sientas que la lima se logre atascar. Venga, una vez que se atasca, no se te ocurra salir de ahí. Si te sales de ese punto, te va a tomar otra vez un cierto tiempo para volver a ingresar a esa parte del conducto radicular. Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, conéctate a la localización gráfica para que te percaste que estés en conducto. ¿Quién quita? Somos humanos, se suele cometer un error, ¿no? Pero el localización te va a ayudar a saber que estás dentro del conducto radicular. Seguimos bajando de aquí. Indica la técnica. Una vez que llegas, es a darle al escalón hacia la pared que estamos viendo, que está el escalón, para liberar ese escalón, para pasar a la siguiente línea. Pasa a la siguiente línea, te va a tocar hacer lo mismo con la lima. Bien, volver a precurvar, ya sabes dónde está, bajar, y seguir preparando. Bueno, aquí tenemos una habitación especial, que lo tengo en mi consulta, una maravilla, son los anillos HBW, en la cual me permiten accionar a esta lima, al momento que ya tengo el escalón. Entonces, es una lima 8 que acciona, y lo libera enseguida el escalón. O sea, la lima 10 ya le baja suave. Entonces, ese ganchito de ahí, que va al ultrasonido, del anillo abierto, activamos la lima 8, y esto, en un ratito, me libera el escalón. Son unos tres segundos, y te libera el escalón. Sí, ayudamos con irrigación, y la lima 10 ya te va, o 8, te va a permitir llegar a tomar tu longitud de trabajo. Entonces, tomamos longitud de trabajo, el diente de 23 milímetros, a mayor longitud de la pieza entaria, tenemos que bajar tamaños pequeños, ¿no? Y seguimos. Mira, como lo hicimos acá, sellamos, los conductos calibrados, con conductos veinticinco cero cuatro, en todos los conductos que vamos a veinticinco cero cuatro, porque tomamos una lima 8. Si la lima 8 ya te llegó a trabajar en esa zona, y vemos la doble curvatura que presenta, aquí puede ver este, el escalón que se se había formado, y si vemos la doble curvatura que se va a presentar, te va a dar la la señal de de qué instrumento elegir al momento que estés tratando. Vemos también en este instrumento cómo se se mantiene céntrico en el conducto radicular, y cómo te mantiene la anatomía de esa pieza dentaria, y y va a dar paso. Vemos aquí la apertura también, este sospechamos que era un mesio medial, pero no bajó nada la lima, solo fue un puntito menos de un milímetro, entonces netamente dejamos a full, full, full irrigación, con el protocolo que ya habíamos conversado, activación con la punta aérea, para tener, para poder resolver de buena manera este caso, y en la ayuda para liberar escalones con una niña HBW. Ahí está todos con el C2, conos, un cono único, los plugger, y compactante. Tenemos una maravilla. Y bien, y si hablamos de mantener tejido pericervical, ensina en un cliente que ya tenga un daño, o pronóstico reservado, muy bienvenidas las limas con taper, no muy grande, tercero cuatro. Tenemos este molar de acá, que trae una cavidad cariosa grande, abrimos, eliminamos toda la caries, y hicimos una reconstrucción prendodóntica, y te cuento, ¿no? La reconstrucción prendodóntica aquí nos va a ayudar a qué? A tener nuestro campo operatorio más, para mejorar la visión, me va a ayudar a crear un reservorio para hipotorito en la cámara, ¿sí? Y también evitar que se diente en nosotros fracturas, ¿ya? Y también algo muy fundamental, al hacer una reconstrucción prendodóntica, vamos a tener esa dentina antes que le toque el hipotorito de sodio, y baje nuestros niveles de adhesión. Entonces, mira, tomamos la radiografía, vemos esa pieza dentaria, sospecha, ya, es claro que la caries pudo haber ya causado una perforación ahí, tenemos una adhesión a nivel fúrca, entonces tenemos que evaluar el caso, ¿cómo está? Hacemos la apertura, tejido desplandecido, eliminamos todo ese tejido, localizamos los conductos radiculares, una vez localizados aquí que decidí, como ese piso estaba débil, era importante reconstruir ese piso, y reconstruimos el piso con un biocerámico, con un biodentín, pero previo a esto, yo ya había preparado el tercio cervical de los conductos, acá en la raíz distal, era notable, se veía la raíz distal, yo quería mantener virgen este espacio antes de preparar mucho esa zona, nos había que levantar más del piso en la raíz distal, los conductos mesiales estaban ahí tranquilamente, entonces ya debemos prepararlos para que la reconstrucción no me vaya a molestar y colocar, poder colocar un elemento de bloqueo para que no me ingrese ningún material, ya sea el biocerámico o resina, a los conductos me vayan a taponar. Pues mira acá, colocamos el biodentín, coloque teflón en los mesiales, y acá en el conducto distal, como no quería tocarlo aún en esa parte, coloque con la pistola de gutapercha, le fui haciendo como en el tercio cervical del conducto distal, para posteriormente mandar biodentín alrededor y ya tener conformada esa parte del tercio cervical, tener ahí ya para hacer un reservorio, ¿no? Pues mira cómo quedó levantada ya la pared distal, tenemos la gutapercha y el teflón, la gutapercha se vio fácilmente igual que el teflón, y ahí ya podemos reafinar nuestras paredes y podemos ver los conductos mesiales y el conducto distal donde ya vamos a preparar esa zona. El biodentín se comporta muy bien en la presencia del hipoclito de sodio, no lo causa un desaguste. Entonces tenemos nuestra reconstrucción y ahora podemos pasar ya a la terapia endodóntica, utilizando un instrumento con no mucho taper, un instrumento que nos permita mantener la estructura, pero que también nos permita eliminar lo necesario en ese tercio apical para eliminar el problema del truco. Entonces tomamos la longitud de trabajo, una angulizada para ver cómo está dispuesta la anatomía y procedemos a la preparación. Vamos ahí, nuestra lima, después de la negociación, preparamos este cervical y a nuestro lado va nuestra lima, la lima de gray pad, que nos va a permitir salir de esa zona, preparar para pasar a nuestro lima shape. Miren, llegamos a un S3 tranquilamente en todos los conductos y posteriormente vamos al sellado. En la raíz distal, como yo tengo acá, entonces yo no, no se debe dejar la, la, la guta perecha, la de la vecina, puede haber una fituración, entonces mejor cortarla bien profunda para aquí poderla sellar. ¿Sí? Podemos que la causa de esta, de esta lesión, había un conducto lateral acá que se pudo sellar, vemos el cemento, la fluidez de cemento, cómo está la lesión y posteriormente ya sellamos, esto lo manejamos en dos citas, dejamos dedicación de intraconducto porque había presencia de humedad dentro del conducto radical. Sellamos con el clúber, cemento H+, y mira cómo quedó, listo, una vez cortadito y con la restauración. Hacemos una angulada, vemos cómo están dispuestos los conductos radiculares, punta 30, 04, y ya, y podemos ver, y ahí está con su coronita. Vemos 2021 al 2023, un año, nueve meses. Va bajando la, la, la lesión a nivel de furca, la, en la raíz de la lesión y yo, en la raíz distal también. Entonces, mira, estamos en un diente que tiene un pronóstico malo, lo tenemos en boca y todavía sigue de manera asintomática. La restauración aquí, como que falló un poco, se le aconsejó evaluar cómo va, cómo se va comportando, el sondaje está bien, entonces de ver cómo ese, ese diente va a tener, eh, va a ir evolucionando, ¿no? La zona pica, el paciente asintomático, le doble la palpación, nada de eso, y sigue en boca. Vamos acá, este, este tratamiento, pero que lo veas, eh, me llega este paciente, ¿no? Mira, el paciente lo mandaron por netamente que le analice la pieza número, el, el seis. Entonces, el paciente llegó que presentó un dolor, siempre es importante al momento de hacer el diagnóstico, nosotros dedicar esa etapa del diagnóstico fundamental, conversar todo el paciente. Yo digo, el paciente que llegue, que me converse, cuénteme como fuera su, su mejor chisme, o cuénteme como si me estuviese contando la mejor película que ha visto, que yo voy a escuchar todo. Quiero que me cuentes del inicio, cómo pasó, qué pasó, cuándo me empezó a doler, a qué no más me dolería. Entonces, a él le mandaban directamente por el seis, porque no se estaba ese dolor. Yo tenía el tratamiento tendóntico, se veía, es, es, realmente es un siete, porque el seis lo perdió, hasta que es un ocho. Entonces, eh, sondajes, ya un poco por mesial, el poste muy grande, pues aquí sospechábamos la presencia de una fisura, porque tiene el dolor netamente solo al morder, una fracturita, pero cuando ya vamos conversando con el paciente, el paciente me dice, no, y netamente, vea, doctor, está que me doler, pero cuando tomo algo frío, no puedo tomar, me duele más. Al rato me dice, no, pues este diente no es. Entonces, vamos a ver cuál es el diente que estamos haciendo en cuenta, el ocho tenía una restauración, hicimos pruebas, y efectivamente, este era el dolor principal que tenía el paciente, la pieza número ocho. El paciente me repitieron con la tomografía del caso, tomaron la tomografía, podíamos ver el seis, se confirmó en el seis la presencia de una fractura por el poste, directamente, este ya, ya tenían preparado para una extracción, y posteriormente ya que la rehabilitación planta del caso, pero el problema, tenemos acá en el sitio, una restauración grande, acá, si tú te ves fijas, tenemos dos raíces, que se nota claramente. A buena hora, en ese ocho, dos raíces. En la tomografía, se lograba ver un, como que se bifurcaba, pero a nivel ya del tercio medio del cómodo. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos una pieza bien posterior, ¿sí? Teníamos una cámara amplia, y la bifurcación ya a nivel del tercio medio. Y esto suele ser bien complejo en ese espacio. Si utilizamos un, tenemos que pensar qué instrumento vamos a utilizar aquí. Si utilizo un instrumento que no tenga la capacidad de precurvarse, me va a tocar ingresar mucho con el micromotor, y posiblemente pueda hacer que se me tractule el instrumento. Gracias a Dios, hoy tenemos instrumentos martensíticos que te permiten precurvarlos e ingresar y poder trabajar. Como pueden ver en la tomografía, los dos conductos tan amplios, todavía no tenía la otra imagen profunda, pedí que me manden otra vez para hacer el corte. Esta imagen les quedó debiendo, pero en el video se nota cómo se bifurca y es bien hacia aplicar la bifurcación, ¿sí? Entonces, aquí, primero, hacemos la apertura, eliminamos todo. A veces se me dejaron una buena necesidad en el paciente. Trabajó con articaína, lo dejamos de ahí, articaína, y tranquilamente nos da el tiempo para trabajar dentro de esa pulpa dental para el paciente no sienta nada. Y pasarla de bueno. Ahora, aquí, un abridor, después de negociar el conducto, abrimos, ya sé que tengo los dos conductos palatino-vestibular, los localizar. Entonces, ya en cuál ingresé primero, al establecer, había ingresado en el conducto mesio-vestibular y en el conducto palatino. Conductos amplios, se confirma con la lima diez, preparé el tecio cervical, abridor, y de ahí hice la conformación de los dos conductos. ¿Para qué nos vamos a preparar en el otro? Primero, preparemos, tomamos longitud de trabajo, pueden ver, unas diez curvaturas de ese conducto palatino curvo, igual el conducto mesio-curvo. Entonces, una vez que tengamos ya preparado esa parte, full irrigación, y hacemos la conformación de esto. O sea, ya va, una vez, siempre, ya donde llega la lima diez, ya de ahí ya pasa el motor, y él se va a encargar de hacer su trabajo. Y llegamos hacia un treinta cero cuatro. Ahora, una vez que finalice esto, me tocaba buscar el conducto distal. Ahora, como ya tenemos la tomografía, ¿dónde va a estar ese conducto? Íntimamente pegado al vestibular, vamos a precurvar la lima ocho, y vamos a ingresar, vamos a localizar. Si al rato, yo sentía que mi lima se iba en blanco, yo estaba en el mesio vestibular. Entonces, tenía que precurar bien, ir buscando y buscando hasta que se enganche y se engancha. Una vez que se engancha, bajamos, 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 comparamos con localizador apical, confirmamos, mira cómo se abre, cómo se cierra, qué nivel, a qué tercio, logramos, esta salvificación del conducto. Tomamos la radiografía, y ¿qué hacemos aquí? Otra vez, me ayudo de la lima ocho, no salimos de esa parte, y la activamos con la lima. Esa activación me va a permitir ya en la parte más cervical del conducto, que se haga una mosquita, y ya con el espejo, y con la buena modificación que tengamos, ya sea lupas, vamos a poder ver dónde está esa parte de, y para ya poder ingresar ya con una lima, o mecanizada, a dar ya su trabajo. Entonces, bajamos, tomamos longitud de trabajo, hacemos la preparación, previamente hicimos ya la profesión de cervical, lima, pro la, lima de glide pad, llegamos a la longitud de trabajo, y preparación, S1, S2, S3, ¿por qué? Por la, tome, lo que tu trabajo una lima 10 también, o sea, pues el producto estaba ahí, ya se abría más apical, entonces ya la, la, donde se notaba, ya era nivel del tercio medio, tercio apical, entonces, no era, estaba tan atrés, y con la parte tres, y que también estaba en la parte cervical. Entonces, le damos un S3, y obturamos el conducto, mira, cómo se unen, calibración del cono, una regla calibradora, de dense, hay diferentes marcas, puedes calibrar tu conito, veinticinco, puedes utilizar veinticinco cero cuatro, calibras para treinta, o para veinticinco minutos, y vas a tener un buen resultado. Cemento, y los plugues de Mashtun. Entonces, mira, de esto, podemos llegar a esto aquí, vemos cómo se concluyen los dos conductos, mira cómo se abre la apertura, en dónde se bifurcan esos conductos, la parte interna, y las, los diferentes tubulos, o conductos laterales que tenían la raíz palatina, que va tomando. Entonces, para llegar finalizando, ya esta parte de la charla, unos puntos importantes, que tengan en cuenta, en la conformación, cuando hagamos tratamiento en lo único primero, la negociación, después de tener una buena radiografía, obviamente, es el buena radiografía, tu diagnóstico, una buena apertura, la negociación con las dimas de preserio, ya sea el lima seis, limas ocho, lima diez, la sensibilidad táctil es fundamental, tus dos dedos tienen que ser tus ojos dentro del conducto radicular, ya que esto te va a permitir tomar decisiones. El preflare, el preensanchamiento cervical, para que puedas obtener una buena longitud de trabajo, eliminar interferencias que no te permitan que esa lima como que se te quede atascada, que baje de correcta manera. El glide pad, importante, ese preensanchamiento que damos al conducto radicular, ya cuando estamos en nuestra longitud de trabajo, para luego que pase ya netamente nuestros dimas de conformación. Y mira, que este sistema de reshaper tiene tu abridor, tiene tu glide pad, y las limas de conformación. Entonces, todo ya se reúne en una sola. Otro punto importante de la irrigación, si estamos, si ya sabemos que las limas no tocan por completo el sistema de conducto radiculares, las paredes, debemos que enfocarnos mucho en la irrigación, ese tiempo que nos ahorramos en la mecánica del conducto radicular, invertirlo en la química y en la activación de ese químico en el conducto radicular. La irrigación fundamental. Activación del irrigante, como lo hablamos, pueden activar, hoy en día tenemos un abanico de opciones para activar el irrigante dentro del conducto, ya estamos en el láser también, pero una activación ultrasonica, una activación sónica, incluso activando con el cono, con tu cono maestro, al final vamos a ver que ese hipoclorito logre avanzar algo más, se meta a los tismos y logre hacer su trabajo. Y obturación del sistema de conducto radiculares. Recordemos que la obturación es la coronación de la endodoncia. Realmente al final vamos a ver líneas blancas, pero vemos que esas líneas blancas traten de mantener la anatomía, impriman esa anatomía. Ustedes cuando ya vean la primera de su tratamiento que vayan a hacer, ya tienen que imaginarse cómo va a quedar obturada esa pieza dentaria. Y importantísimo, lo más importante, lo que sí no es negociable, es la preparación, el conocimiento que tengamos, hay que leer mucho, aprender mucha anatomía, conocer de los instrumentos que estamos manejando, conocer las alternativas que tenemos para poder cambiar, si nos llega a pasar algo, tener estrategias y poder solucionarlas. No quiero finalizar sin antes de invitarles al segundo congreso internacional de endodoncia que se va a realizar en Guayaquil, acá en Ecuador, en octubre 26, 27, 28 del 2013, vamos a tener exponentes espectaculares, así que los esperamos acá en Ecuador para el congreso en octubre. Muchas gracias por su atención, no sé si tenemos preguntas. También fueron parte de dos buenas notas en Facebook, así que estamos abiertos a preguntas. Hola. Hola, Dr. Luis, so you finished your PowerPoint now? Mm-hmm. Okay. There are some questions in the webinar, you can check, can you see the questions? Yeah, questions? One question from Cristina. Yeah. A ver, una presentación. Saludos desde, ah, no, saludos Ricardo, para nada, muchas gracias doctores de charla como yo del cemento hidráulico a los conductos atrésicos. Chris, ya. Oh, saludos para Belieli. Ya, vamos, ¿cómo llamamos el cemento biocerámico? Mira. Ahora salió una nueva presentación del cemento del Bayo Root, ya, es en jeringa, entonces mira, esta puntita, realmente en la punta es muy, 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 muy grande la puntita, entonces a veces suele desperdiciar mucho material, que es lo que hice, es conectarle una aguja de calibre 23 al, al dispensador y llevarlo al conducto radicular. Realmente la aguja te baja hasta el tercio medio para el tercio tropical y lo puedes dispensar dentro del conducto y posteriormente también en el cono maestro vas a colocar cemento y llevarlo. Recordemos que cuando obturamos con cementos hidráulicos, cementos biocerámicos, el protagonista debe de ser el cemento, más no ya la utapercha, ¿sí? Y lo interesante, el nuevo cemento de el Bayo Root, ya te dice el fabricante que lo puedes utilizar con calor, o tranquilamente puedes hacer tu compactación vertical. Igual, en el Bayo Root, teníamos en la, que venía anteriormente, que había que preparar, lo colocaba en una jeringa y la jeringa lo dispensaba dentro de, una agujita dentro del conducto, y bueno, que va a dar lo de calor, que es lo que hace el calor, va a, va a, va a, deshidratar un poco el cemento en la zona donde estás aplicando, pero donde queremos que se empuje en la parte apical, uno ve al rato de estar cortando cómo sigue saliendo el cemento, cómo ese cemento se va llenando las paredes. Espero Crista haya consultado tu pregunta. Hola. Hola. Hi. 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 So many thanks for your great sharing of the great webinar. So, is there any others, is there, is there any other question you want to discuss with the dentist? Anyone else? Creo que hay más preguntas, un rato. Ah, ya, sí, tengo a mi amigo Rafael Canfanela. Gusto, amigo, saludarte. Como un tip. Cuando no sé si pongas de los dominios, se puede utilizar lima C-Pilot o Definder con el contrángulo oscilatorio, es magnífico, para mejorar. Sí, exacto. Tienen el contrángulo oscilatorio, esas limas son, son más rígidas y te van a hacer, te van a preparar esa esa partecita. Claro, no, excelente. El, 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 es buen tío, amigo. Saludos. Es claro, usted hace el iPad manual con una Lima 10 solamente y después me ha quedado, doctor Roberto, ¿cómo estás? Sí, exactamente. Llego a una Lima 10. O sea, sí, mira, si yo tomo lo que tú le hago una Lima 8, necesito mandar una Lima 10 manual. Llego a la Lima 10 manual, la Lima K, y enseguida ya le mando el sistema mecanizado, ¿sí? Con eso, preservo la anatomía de esa parte. Ya la Lima 15 ya es más rígida y notas que te comienza a, te puedes asaltar el producto, pero mandas la Lima 10, la Lima de Glypad te va a bajar tranquilamente en el conducto radical. Y ahora, también hablamos del uso, el uso de, en, en, de limas, es decir, estas limas acá las definimos de forma más barata, pero no podemos abusar de luz, como todas las limas. Si yo tengo un caso que es muy atrés y con encima es muy curvo, cojo y un blister nuevo. ¿Y para qué me voy a complicar la vida? Igual, si uno, uno, uno nivela el caso de cómo está, puedo trabajar un molar, mencionando, no muy curvo, yo doy cinco usos a las limas, es decir, cinco molares. Pero si me llega un caso atrés y curvo que ya tú lo evalúas, no me voy a complicar la vida, cojo un blister nuevo y lo trabajo tranquilamente, como lo hacemos con todos los sistemas. Saludos, amigos. Saludos, amigos. Saludos, amigos. Saludos, amigos. Saludos, amigos. Saludos a todos. of the great powerpoint webinar this time so maybe uh there is any other there is no other questions this time so looking forward to looking forward to our links to better sharing of the webinar see you next time thanks thanks for the opportunity i am happy to share with you and very happy very happy you're welcome my friends so thanks for your time of your wonderful sharing so we can make better with your next time looking forward to uh all the audience to enjoy the next webinar once again okay okay see you next time okay bye 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 later gracias